ha perdido inglaterra 2-0 en bélgica amigos de mundo maldini vamos a analizar el partido porque es un partido con muchas cosas que comentar con un gran lukaku por ejemplo con un gran grillis que se ha salido el internacional inglés el centrocampista ofensivo inglés pero al final derrota inglesa 2-0 ante el equipo de roberto martínez e inglaterra que ya no va a poder jugar esa final four de la nation's league ya está matemáticamente eliminada ante la selección belga que tiene un equipazo vamos a analizarlo venga deja de creer en la suerte y empieza a crearla bueno vamos allá amigos de mundo maldini ha sido un partido que hay mucho que comentar muchísimas cosas pero sobre todo ha sido un partido también que no sólo ha dejado eliminada inglaterra de la nation's league sino que bueno refuerza más todavía bélgica en este proyecto de roberto martínez y eso que le faltaban jugadores importantes por ejemplo hasard ha jugado torguen hasard su hermano luego lo vamos a ver de carrilero izquierdo pero faltaba eden hasard por supuesto faltaba carrasco también jugadores muy importantes en la selección belga y el partido también ha estado marcado por él por el recuerdo a ray clemens que ha fallecido quiero también hacer este recuerdo aquí por supuesto hoy mismo ha fallecido a los 72 años ray clemens que es uno de los porteros legendarios del fútbol británico y de la selección inglesa él estuvo en el liverpool ganó tres copas de europa con el liverpool de hecho su último partido con el liverpool es la final de la copa de europa del 81 en el que el liverpool le gana el real madrid en parís luego se marcha el tottenham donde quedan una copa de la uefa también cinco ligas tres copas de europa con el liverpool una copa de la uefa con el tottenham también y una copa con el tottenham si no recuerdo mal y además por supuesto un portero muy importante que pelea y con peter shilton en la selección inglesa lo que pasa que le pidió en una época a ray clemens en el que inglaterra la verdad que no tenía muchos triunfos porque no fue al mundial del 74 no fue al mundial del 78 y luego ya empezó a aparecer un poco ahí también peter shilton pero bueno jugó el mundial 82 y es un portero legendario así que ese fallecimiento por supuesto inglaterra con los brazaletes negros y éste ya es una foto más más reciente de rey clemens porque también formó parte de con varios distintos entrenadores con capello con erickson del organigrama de la selección siendo el técnico de porteros así que falleció hoy mismo rey clemens ya digo legendario portero de la selección inglesa y ha sido pues un partido en el que se le ha recordado por supuesto bastante no pero vamos a analizar lo que ha sido el partido en lo primero que vamos a hacer como siempre es colocar los 11 no como jugaron inglaterra y como jugó bélgica vamos a empezar por el equipo local con bélgica ahí lo tenemos con courtois defensa de tres al del aire el de nayer bertongen que es que se ve el esquema habitual de la selección belga de roberto martínez con menier y con torguen hasard el hermano de den hasard del madridista el jugador del gladbach que la verdad que al final haber ha jugado aquí por la como carrilero izquierdo torguen hasard cuando yo creo realmente que su posición es más en el mediocampo pero no está tampoco ya ni carrasco luego tillemans jugando de pivote con de bruin y con axel witzel y mertens y lukaku arriba digamos que mertens puede jugar también de carrilero pero me ha gustado mucho de bruin me ha gustado mucho tillemans que marca el primer gol y sobre todo me ha encantado el partido de lukaku lukaku ha hecho un partido amigos del mundo maldini descomunal y vamos a hablar de la selección inglesa que ha jugado así con pickford también defensa de tres walker dyer minx tenían bajas importantes en defensa más guay por ejemplo tripier y chiluel que se ha lesionado rice henderson y luego mount grillis y harry kane es este el esquema con grillis y con mount por detrás de kane un poquito abiertos partidazo de grillis grillis es eso hay un jugador que tiene que ser indiscutible en la selección inglesa el irlandés que jugó con irlanda algún partido amistoso pero que inglaterra lea ya le ha reclutado para la selección absoluta porque ya ha jugado partidos absolutos con partidos oficiales y desde luego grillis es un futbolista de los que da gusto ver para mí es una de las grandes sensaciones ya no fue la temporada pasada pero es una de las grandes sensaciones de esta premier sin duda y luego harry kane que lo ha intentado todo ha venido atrás a recibir bueno como sólo hacer harry kane lesión de chilwell para que entrara saca y luego ya analizaremos un poquito más lo que ha sido la segunda parte con algunos cambios de inglaterra que no han terminado de funcionar el partido bueno el partido ha sido un partido entre dos equipos que iniciaron mucha presión sobre el rival los dos tanto bélgica como inglaterra inglaterra sabe muy valiente ha sido un poquito injusto y el marcador para mí con inglaterra sinceramente un poquito injusto inglaterra hoy no ha hecho un mal partido ni mucho menos ha salido a apretar arriba el rival ha dominado ha tenido mucho más tiempo la pelota ha generado más disparos a puerta más más ha tenido más peso ofensivo lo que pasa que le ha faltado el peso definitivo que es el marcador lógicamente ahí ha estado intratable energía que ha sabido golpear en los momentos clave gran lukaku salú kaku a ver lukaku ha hecho a don recital cuando cuando sobre todo este estilo más bien el gol del gol de tile más que es una jugada precisamente que define lo que es lukaku porque es una pelota al que recibe de espaldas lukaku la aguanta y se la deja de cara a tile mans para que marque el 1-0 a ver lukaku se le puede explotar de muchas formas pero lukaku como más se le explota es cuando el equipo es dominado o sea cuando el rival es cuando cuando el rival te domina como le ha pasado hoy a bélgica que le ha dominado mucho inglaterra como sale al espacio como desahoga el equipo con balones largos que él controla todo eso que hace lukaku es él es un delantero fabuloso en muchas cosas pero es especialmente ideal cuando te están dominando eso me parece que es porque aparte la potencia con la que sale lukaku que está haciendo un temporadón y que ya ha sido probablemente junto con grill es el mejor del partido es más en muy poco espacio de tiempo lukaku dio ese primer gol a tile más y poco después este es un remate de harry kane en un córner que lukaku saca bajo los palos cuando ya curto estaba batido es decir ha dado un gol hasta a punto de marcar un gol al final en el descuento con otra jugada a la contra y ha salvado un gol es decir lukaku es el hombre del partido sin ninguna duda para bélgica y probablemente también para desde el partido en general pero me ha gustado mucho insisto grillis me ha gustado tile más como pivote interesante tile más y como pivote de bruin y bichel como interiores de bruin que es un jugador que al final si le dejas descolgarse un poco más hace bastante daño llegando desde media llegando desde segunda línea que es una cosa que hace bastante y por supuesto de bruin ha dado tres o cuatro pases de los suyos ha participado mucho en ataque aunque insisto bélgica ha tenido menos peso ofensivo que inglaterra hoy pero bueno den ayer corrigiendo algunas jugadas también siempre muy al límite ya conocemos a den ayer como eso es un jugador del que yo sinceramente no me fío mucho como central pero de momento le mantiene ahí en roberto martínez y luego los laterales me venía llegando más que torne en hasard lógicamente buena selección belga que tiene mimbres de todo tipo por el segundo gol por cierto es un tiro libre de mertel perfecto una jugada que para mí no es falta de raíz también de verdad que no es falta de raíz pero bueno se pita la falta y luego saca ese disparo con la derecha imposible para pickford y era el 2-0 y a partir de ahí pues dominio inglés dominio persistente inglés pero la verdad que tampoco ocasiones claras ha habido bastantes acercamientos algunos disparos de media distancia ha tenido alguna grillis alguna hurricane pero la realidad es que ocasiones clarísimas tampoco courtois ha tenido que ser un héroe hoy en el partido a ver luego entró que vamos a analizar esto porque parece interesante es que yo sé que henderson es un jugador en el que creen mucho pero pero yo sinceramente no creo tanto en henderson como como pivote y menos en menos jugando en un doble pivote al final acabó entrando por 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 henderson harry wings que tiene más calidad que henderson y yo creo que el centro del campo con wings y con raíz mejoró en inglaterra en una sección de que el equipo mejoró luego acabó entrando y don sancho y acabó entrando en mason mount acabó saliendo en mason mount para que entraba el carver ruin y jugará con dos delanteros por cierto antes que nada os quiero comentar una cosa por este el final del partido con kane y con carver luego también ya muy al final y don sancho os quiero comentar que mañana por la mañana tendréis un vídeo que creo que os va a gustar en el que analizó y comparó en el laboratorio estos vídeos que se están gustando tanto a los seis delanteros que pelean por el puesto en la selección inglesa de nueve es decir los delanteros de nueve que pueden ser el nueve de la selección inglesa para la eurocopa los seis los analizó lógicamente unos tienen más opciones que otros pero vamos a analizar a los seis a comparar a los seis y es un vídeo que creo que os va a gustar bastante por supuesto dos de ellos son harry kane y calver luin eso por supuesto que acabaron jugando juntos en este partido y yo creo que ese vídeo os va a gustar os convoco para que lo veáis mañana ese vídeo porque estoy convencido que os va a gustar y bueno por hablar de algún detalle más del partido la sensación que me deja es que bélgica tiene más que inglaterra cosa que yo pensaba ya bélgica tiene más que inglaterra y bélgica al final se la va a tener que jugar en la última jornada contra contra dinamarca y tengo la sensación de que bélgica es una de las principales selecciones europeas yo creo que por detrás de portugal y de francia y desde luego más o menos yo creo que un escalón por delante de españa porque insisto le faltaba jazar y le faltaba le faltaban jugadores importantes jazar y carrasco que es el mejor jugador para jugar de carrilero por la izquierda y eso lógicamente mejora el equipo es verdad que atrás es un equipo algo más débil que de medio campo hacia arriba cosa que le pasan por ejemplo alemania también le pasan a más le pasa más equipos pero es que tiene delanteros de todo tipo tiene futbolistas de todo tipo para hacer daño y luego tiene jugadores de primerísimo nivel como como kevin de bruyn como tillemans como jazar y como lukaku no sé si hay otra selección que puede juntar esos cuatro jugadores ofensivos es muy poquitas muy poquitas yo creo que francia portugal y para de contar seguramente estaría la tercera detrás de francia y portugal vamos a una rocopa preciosa así que bueno 20 le ha ganado bélgica inglaterra ya digo que para mí un resultado un poquito exagerado para lo que ha sido el partido para mí un poquito exagerado el resultado pero en cualquier caso triunfo yo creo que justo de bélgica que ahora mismo tal y como está el grupo hoy dinamarca le ha ganado 2-1 islandia ya para terminar os diré que se la van a jugar en la última jornada bélgica y dinamarca le vale el empate a bélgica para ser primera y jugar esa final a cuatro pero si dinamarca le gana bélgica pues dinamarca será la que la que se clasifique el partido se jugará en bélgica muy favorita bélgica pero va a ser un gran partido que por supuesto analizaremos aquí en mundo maldini un abrazo como siempre cracks chau ese vídeo de mañana os va a gustar chau chau chau